familia niner sean todos muy bienvenidos al podcast de canal 49 edición post fin de temporada espero que estén bien espero que haya pasado la tristeza no la frustración el enojo y todas las sensaciones que haya podido tener cada uno de ustedes supongo que diferentes no yo creo que ese fue una cosa que pasó ayer no fue un sentimiento generalizado no como hace un año cuando nos eliminaron los rams igual en el campeonato de la nacional esta vez hubo como mucha shock muchos incertidumbre tristeza unos hasta nos reíamos a mí ya al final me dio hasta risa lo que estaba viendo este pero bueno estamos aquí con la cruda moral de lo que pasó ayer de esas cosas increíbles que yo en mis 43 años de vida jamás me había tocado ver en un juego de fútbol americano y le comentaba yo a mi mujer que este los 49 son creativos hasta para buscar o encontrar o que les pasen las cosas más raras para quedar eliminados de veras es en serio yo nunca había visto en mi vida un equipo que tuviera que jugar con cuatro diferentes corebacks y que a los cuatro los lesionaran a dos en un mismo juego en el más importante así es una cosa de verdad de 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 malaria no sé si haya gatos negros enterrados en el campo de los 49 no sé qué está pasando ya en la organización no pero bueno saludo a quien en el saludo en ivox en spotify saludo aquí en youtube a todos los que a todos los faithfuls no hola faithfuls a los que sí se quedan no hay muchos que ya se fueron a tirar las muñecas a otros lados no vamos a quedarnos aquí ayer se los desean la plática post partido va a haber mucha información y uno tiene que ser niner 24 7 los 365 días del año y aquí nos quedamos a los que nos interesa el equipo y obviamente la parte interesante es la temporada pero siempre hay noticias no y siempre es bueno estar informados porque cuando llega la temporada ya sabemos más o menos de qué van hoy no nos sorprendemos cuando pasas pasan unas u otras cosas ya saben que están las redes sociales no ya saben que me pueden seguir estoy en todas o casi todas las existen está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de canal 49 viene sorteo le debo su regalo al que se ganó el collar de cero miedo discúlpame hermano de verdad desde aquí tengo una disculpó te han dado bien saturado de cosas este pero si esta semana te prometo palabra de niner de bronner que te lo voy a mandar ya esta semana amigo hasta ya hasta los united states te lo mando también un poquito descapitalizado no pero pero te lo voy a mandar no te preocupes y se viene el sorteo para el el super bowl señores ya les avisaré que va a regalar estoy buscando algo bonito voy a ver si puedo hacer aunque sea un par de regalos ahí este pero no les va a quedar mal no este bueno que más el botón de gracias a todos ya saben alex ribandad y todos los que me apoyan ahí con el corazoncito ahí ya saben que no suscripción ahí nomás es ahora si comiencen en los micros con lo que usted guste y quiera colaborar para canal 49 pues siempre se lo vamos a agradecer de todo corazón pero bueno ya dicho todo esto entremos de lleno con el con lo que con lo que pasó ayer no que en realidad es una cosa que yo he estado he estado dándole vueltas no sé ni siquiera este es uno de los podcast más complicados de los que me siento hablar porque no tengo muy claro realmente todavía qué decir qué pensar estoy bloqueado mental y emocionalmente porque no sé qué demonios pasó por qué nos pasan estas cosas no si de verdad es inexplicable yo ya no sé qué pensar a veces digo si de plano estamos alados o es la nfl o es el destino o son las apuestas o qué pasa no no quiero entrar en teorías conspiratorias porque lo de ayer yo creo que ni siquiera fue eso no si ya ya una lesión más ya era una cosa de y luego el otro bueno ya la cosa es esa no imagínense empezamos una temporada con un proyecto que se llamaba trey lance un proyecto que esta temporada yo lo dije al principio para mí era un año de transición con trey lance porque pues iba el chavo a agarrar las riendas del equipo íbamos a ver cómo caminaba con él a pesar de tener todo el equipazo que se tiene todavía no llegaba a christian mcafree es cierto pero teníamos un equipazo pero yo sentía que no íbamos a poder aspirar realmente algo muy lejano si hubiéramos llegado a estas instancias con trey lance yo me hubiera dado por bien servido no el primer año de del chamaco por el que se dio todo lo que se dio semana 12 nos lastima y afortunadamente no se dejó ir a jimmy garópolo y fue quien llegó a tratarnos de ayudar a no dejar caer la temporada y lo hizo muy bien íbamos muy bien con jimmy g hasta esa semana 13 donde también se nos lastima entonces ahora jimmy garópolo nuestro segundo coreback se lesiona y tenemos que echar mano del 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 mister irrelevante en ese entonces ahora mister relevante y yo en ese momento decía la temporada ya se fue al carajo sin coreback y lo vimos ayer no sin un coreback confiable no puedes ganar en esta nfl no en esta liga necesitas alguien que te sepa de mover el balón sobre todo en un sistema como el de kai shanahan y ocurrió un milagro no porque la verdad de aunque hay muchos ahí nos tratamos la gran mayoría no sabíamos qué carajos iba a pasar con brock purdy por muy buenos números que trajera del colegial por muchas cosas buenas que se hubieran hablado de él la gran mayoría de las cosas que se habían hablado de él eran malas los la mayoría de los de los análisis del draft no lo consideraban un buen prospecto un prospecto top se quedó a nadita de ser un draft es no un agente libre no drafteado y pudo haber caído en cualquier otro lugar y a la mejor nadie nunca habría sabido quién era brock purdy el destino igual le dio la oportunidad y se presentó y la aprovechó y nos y nos llevó hasta nos ayudó a llegar hasta el final de la conferencia nacional no lo dijo fred warner él no tiene por qué estar triste hablando de brock purdy no dijo fred warner ayer no tiene por qué estar triste porque él es la razón por la que llegamos hasta acá y si bien no estoy completamente de acuerdo creo que es por todo el equipo si no hubiera estado por por dice uno hubiera jugado como jugó definitivamente no hubiéramos llegado tal vez ni a playoff entonces sí hay que estar muy agradecidos con este chamaco brock purdy por lo que le aportó al equipo no sin embargo pues la malaria no se acabó ahí ayer en el primer drive en el primer drive del del encuentro se nos lesiona iba 4 de 4 llevaba 27 yardas iba perfecto y se nos lesiona y en una jugada que puede ser muy cuestionable y ahorita hablamos un poquito de eso se nos lesiona y lo perdemos yo pensé dije bueno nada más fue así como un algo una torcedura leve no porque todavía lo vi medio lanzando el balón no le inmovilizaron el brazo nada pero pues resultó que fue un tendón ahí que estuve investigando si es ahí como algo que puede ser peligroso no como en una rodilla pero algo así hoy hoy le van a estar le van a hacer pruebas a la mejor a estas alturas ya sabemos que es se habla de que podría ser con una cirugía y unos un tiempo de rehabilitación y ya pero también podría ser que quede fuera hasta 12 meses el señor brock purdy estamos hablando de que estaría perdiendo toda la temporada 2023 2024 el señor brock purdy y eso sí es de alarmarse por lo cual pues van a empezar un montón de noticias respecto a a todo esto que podría pasar en san francisco si esa es la noticia que yo espero que no pero bueno se lesiona porque purdy y entra josh johnson un hombre que ha pasado no sé cómo ha sobrevivido en la nfl ese también es un caso del que se tendría que hacer una película como carajos un coreba como josh johnson ha sobrevivido en la nfl tantos años y nunca ser tener una oportunidad titular y ahí sigue no y yo creo que ya con lo de ayer josh johnson ya tendría que pensar en el retiro tal vez no ahorrado pero ya sería hora de que empiece a ahorrar el señor porque yo ya no le veo cómo pueda seguir en esta en esta liga no la verdad es que pues no no es un coreba que del que se pueda confiar nadie obviamente entró también en un en el momento más bravo que podría entrar es una final de conferencia contra el 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 mejor equipo de la conferencia nacional las águilas de filadelfia con una muy dura de defensiva y pues bueno nada más entró a hacer burradas por ahí tuvo un par de pases buenos uno alguno a divo alguno a kittle y algún may pantalla mcafree y se acabó no lo de josh johnson acabó en una una sotón una desnucadora como dijeran en la lucha libre que lo dejó fuera de acción ya estaba hasta mcafree este viendo ahí si se ponía el casco de coreba que ya era una cosa de veras lamentable verlo de san francisco y al final entró brock purdy y pues ya no se acabó en ese momento ya no había ningún tipo de esperanza para el equipo porque no había manera de lanzar el balón estos señores pues como lo explicamos hay no hay una manera de explicarlo hablando deportivamente no hay manera y ni siquiera hay una solución en ese momento habrá quienes culpen a kyle shanahan insisto ahorita hablamos un poco de lo de caer pero no yo creo que a diferencia del año pasado que si podíamos buscar culpables que si nos podíamos enojar con uno solo no como los bengals que este señor que al final ahí comete el error y les pone la posición del gol de campo y termina llorando pues si a lo mejor los aficionados de los bengalíes deben de estar enojadísimos con ese señor ese ese jugador de los bengalíes porque por culpa de él no tuvieron el chance al menos de irse a tiempo extra no y dejaron ir el juego el año pasado todos culpamos a shanahan muchos culpaban a garópolo y teníamos a quien realmente dirigir nuestro enojo nuestra frustración o lo que fuera en esta ocasión yo no lo veo así en esta ocasión yo siento que fue una ayer ponía alguien ahí en la en la plática post partido una serie de eventos desafortunados y yo así podría resumir inexplicable de verdad o sea son de esas cosas que que no sé ayer o tuvimos muy mala suerte nosotros o las águilas tuvieron muchísima buena suerte porque de verdad miren lo de las águilas yo los felicito de verdad los felicito porque están en el super bowl porque es un equipo que también está haciendo las cosas lo mejor que pueden encontraron un coach que si bien no es muy de mi agrado por su actitud si es un hombre que ha sabido poner las piezas y que los ya llevó ya los metió al super bowl no haya sido como haya sido como decíamos hace ocho días este pero ya los metió al super bowl y y pues bueno ya está se me fue el avión señores neta es que les insisto que estoy que estoy este estoy bloqueado estoy pensando tantas cosas en este momento que bueno la cosa es que las águilas se meten no y pues lo están haciendo bien y los felicito y que bueno pero lo de las águilas fue un esgrimish o sea si lo vemos honestamente las águilas no jugaron contra los el verdadero potencial de los 49 de san francisco no realmente san francisco no pudo competir no por ahí yo leía no casi nunca estoy de acuerdo estoy muy poco de acuerdo con enrique garay pero esta vez si posteó algo que me pareció muy cierto dijo 49 ni siquiera pudieron competir y ese es el gran problema ni siquiera pudimos ni si ya no digamos meter las manos no podíamos competir así no se puede jugar un partido de esa magnitud no no nosotros estábamos jugando como si fuera pretemporada y las águilas traían a todos y estaban jugando con todo y sin embargo les he de decir miren ya sé que soy un masoquista pero me puse a ver el juego otra vez porque siempre lo hago no independientemente de si ganamos o perdemos siempre veo el juego dos veces y lo vi y lo vi con atención porque para mala suerte por trabajo yo venía ayer regresando de de uruapan michoacán y me tocó todavía verlo casi la mitad del juego en carretera y luego llegué y aquí ya vi la segunda mitad aquí en su casa y este y pues bueno tenía todo sacó todo lo que pasó y a la velocidad que pasó tenía yo todas las ideas desordenadas y pues bueno ya me senté a verlo otra vez con todo el dolor de mi corazón pero ya pude entender más tranquilo ciertas cosas no y lo que yo veo del juego es es un partido que en el que yo de verdad no vi tanto poderío en las águilas de filadelfia y no lo hablo desde él desde lo que se pudiera pensar no desde desde el coraje o el ardor o no no ni siquiera tengo ese tipo de sentimientos las águilas en un momento en que ya no pasa algún momento en que yo creo que estaban en shock porque 7-0 de una jugada que hay que no era pase completo shanahan no la reta no sé si nunca vio la toma en donde se veía que el balón tocaba el piso jamás nadie en las alturas a alguien le tuvo que haber dicho tienes que retar esa jugada era una cuarta y tres que se jugaron no hubiéramos tenido muy buena posición de campo no la retó y les puso ni la puerta para para la anotación no a las águilas que se fueron 7-0 arriba muy rápido venía el segundo drive el primer drive que diga de los 49 porque las águilas anotan el primero viene viene bien y se les lesiona perdí no balón suelto lo recuperan y sin embargo no pudieron mover el balón y tienen que despejar ese momento psicológico era muy fuerte para filadelfia porque ya nos habían lesionado a nuestro coreback titular ahora tenían el balón casi en el medio campo y no pudieron moverlo y tuvieron que despejar y estuvo trabado el juego así todo el primer cuarto y parte del segundo hasta que san francisco como pudo y como se las ingenió con lo que tenía logra anotar con una jugada de veras de riñones de corazón de habilidad de christian mcafrey porque era una jugada donde casi lo agarran atrás porque el safety disparó y es que ya san francisco en ese momento al ser casi casi terrestre no ya habían bajado nuestras posibilidades al 75% o menos 75% y todo estaban encima de las águilas y mcafrey se escapa y anota y creo que en ese momento estaban en shock las águilas como les estábamos empatando el juego 7 a 7 no luego se viene una ofensiva de las águilas que yo la verdad si bien yo sé que si nos movieron el balón no porque esta red option jamás la supo neutralizar al 100 los 49 fred warner se quedaba flotando no muchos pueden pensar que fred warner se perdía pero fred warner se quedaba flotando porque él se quedaba esperando era casi casi el espía de jalen hurts él se quedaba esperando a ver si él se quedaba con el balón para ir por él pero los del otro lado a los otros linebackers y a los lineeros los anulaban y los corredores nos estaban ganando yardas hubo por ahí unos de verdad y ya tampoco es pretexto porque yo no creo que perdimos por el arbitraje no soy de esa opinión pero si hubo unos castigos hubo unas llamadas que no se marcaron otras que si se marcaron algunas muy rigurosas que les ayudaron a las águilas a mover el balón y nos ponen el 14 a 7 y aún así todavía no estaba el juego definido san francisco con uno y cacho en el segundo cuarto tenía el balón íbamos bien y viene la pifia de josh johnson no viene un error de concentración de dende como si fuera novato y de embalde sus 15 años en line le pierde de vista el balón pomblea mcclinche la patea no es culpa de él sale el balón por ahí se mueve no el huevito de oro y la termina recuperando filadelfia y creo que en ese momento se parte el juego completamente porque les dejamos la puerta la mesa puesta a las águilas y se nos van arriba 21 a 7 o sea el juego se pudo ir al medio tiempo en el mejor de los casos empatado en un caso más o menos este real pues un 14 10 pero se fue en el peor de los escenarios no se cambió el juego en ese momento horriblemente y se van arriba por 14 puntos 21 7 en ese momento ya era la crónica de una muerte anunciada porque lo de los 49 no pintaba bien definitivamente a la ofensiva con un coreback que pues no es realmente no es un coreback que pueda jugar a este nivel no pues bueno se viene el descanso 21 7 ojo 21 7 en ese momento al medio tiempo y pudo haber sido solamente 14 7 en el peor de los o no tan peor de los casos la segunda mitad en el primer drive se nos deschilucan al cuarto coreback no a josh johnson lo conmocionan y ahí se acabó en ese momento ya no hubo que hacer ya estábamos con lo de mcafrey si entraba no entraba ya no había o sea imagínense en ese momento ya que puedes esperar hacer no o sea no era ser negativos pero es como cuando alguien ya tiene una enfermedad terminal y ya no puedes hacer nada ya nada más pues estás esperando a que le llegue la hora no pasó exactamente con los cuarenta y nueve lo mismo en el momento en que se lesiona josh johnson ya solamente era esperar a que se acabara el tiempo en ese momento ya no había manera de competir los cuarenta y nueve solamente nos quedaba jugar el partido porque pues se tenía que acabar de jugar no pero ya no había nada que hacer purdys estaba viendo quedaban 10 minutos casi 10 minutos en el tercer cuarto fue cuando cuando san francisco lanzó su último pase imagínense eso con el marcador 21 7 san francisco con 10 minutos en el tercer cuarto lanzó su último pase que fue un pantalla y que hizo purdy lo al que alcanzó a hacer no porque al final meten a purdy nada más entrega el balón de ahí en adelante san francisco solamente pudo correr el balón miren los que me siguen en twitch saben que tengo uno un reto que se llama el reto monster pero así le llamaba no cuando estaba monster que era intentar ganar un juego solamente corriendo el balón pues bueno entramos en ese reto ayer el reto mcafrey se llamó porque de ahí en adelante ya fue solo todo mcafrey todo mcafrey yo insisto en mis 43 años de vida y en los años que llevo viendo fútbol americano jamás me había tocado ver que un equipo solamente pudiera correr y ya no lanzar obviamente las águilas estaban ahí con nueve diez hombres en la caja ya no había manera cuarta y tres en tu propio campo de la juegas y solamente te queda correr y shanahan lo intentó no intentó ahí la reversible intentó el pase de engaño intentó lo que pudo pero ya no había mucho que hacer y ya culpar ahí a shanahan o a quien ustedes me digan ya no ya no es ni siquiera válido no el juego estaba sentenciado en esa cuarta insisto en esa cuarta y tres que san francisco se la juega pues bueno les dejamos el balón a las águilas y se vino la otra anotación ya se nos van 28 a 7 arriba y luego igual jugándotela en cuarta y digo samuel a vino fútbol de digo samuel perdón fue el previo el intentando hacer más no y no se le puede culpar fomblea entonces fueron situaciones que ni siquiera fue que que filadelfia nos arrastrara como tal de verdad o sea ofensivas buenas de filadelfia que realmente hayan movido a nuestra defensiva yo les vi una tal vez dos en todo el juego no más todo lo demás fue circunstancial todo lo demás fue porque ya san francisco no tenía mucho que hacer vinieron errores luego ya vino la frustración vinieron un montón de cosas frustración también generada por unas águilas que me pareció muy deplorable su comportamiento con todo el respeto que me merece las águilas porque no tengo nada contra las águilas ni siquiera por esta derrota es un equipo al que no le tengo absolutamente nada me pareció muy deplorable su deportivismo me pareció muy 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 de muy baja calidad estarse burlando de un equipo al que estás apaleando pero que sabes por qué lo estás apaleando no y pareciera que le estaban ganando así al al super equipo completo y no era así y ellos lo saben ellos saben que esta victoria tampoco les tendría que saber como a tanta gloria no el destino se las regaló el destino dijo tienen que ser las águilas y ahí están no y de ahí se vinieron los golpes se vinieron un montón de acciones ya extra cancha no tren williams expulsado en alguno hay de filadelfia etcétera etcétera entonces pues bueno se descompuso todo en todo en todo aspecto y también creo que los árbitros tuvieron mucho que ver en ese sentido los fueron muy percibida permisivos en muchas cosas las águilas casi no fueron castigados o sea realmente en muchos offsides muchos holdings que estuvieron cometiendo etcétera etcétera y acá fueron muy rigurosos y todo eso acumuló mucho coraje con san francisco y es el coraje san francisco de los jugadores no era porque te estuvieran dominando era porque no se vale que se burlaran de un equipo que a todas luces no podía competir con lo que se tenía ya desde casi el medio juego no entonces pues triste lo de las águilas que viene desde su coach que viene de su mentalidad que viene de su de su soberbia del señor muy parecido un poco pit carol de este tipo de coaches burlones excedidos ojalá no les venga la aterrizón en el super bowl porque ahí se siente más gacho no la neta yo no le voy a nadie en el super bowl la neta es que vino porque me caigan gordos pero por ningún equipo siento ningún tipo de afinidad del que gane me da exactamente lo mismo no la cosa es que así termina el juego y si lo vemos fríamente imagínense 14 7 yo creo que el resultado yo con él en el en el peor de los casos y aceptando la derrota yo creo que las águilas nos ganaron 14 7 ahí me quedo después de para mí el juego ya realmente ya no había juego el fútbol de este señor el fútbol de divo samuel un gol de campo las águilas nos metieron 10 puntos en el c en la segunda mitad 10 puntos en la segunda mitad cuando en teoría nos tendrían que haber masacrado gacho con lo que teníamos y solamente les alcanzó para meter 10 puntos más no contra un equipo que pues nada más estaba corriendo el balón entonces basado en todo esto en todo esto que yo veo y que observo lo que me da coraje es que yo creo y lo resumo diciendo no nos merecíamos perder así y esa es la verdad los 49 es por la temporada que se hizo por el trabajo que se hizo por como se las ingenió Shanahan para sacar adelante a un equipo que padeció de muchas cosas llegar a estas instancias nos merecíamos haber perdido peleando haber perdido compitiendo y haber perdido dando más pelea pero insisto y lo dije ayer el universo no se alineó no quiso no 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 se compadeció de nosotros y nos puso durante toda la temporada el pie el pie el pie y así pasa en la vida y en el fútbol americano así pasan cuando la vida te dice que no aunque tú por más que quieras no se van a dar las cosas y cuando ya están fuera de tus manos pues mucho menos no entonces yo creo que hay que empezar a canalizar este tipo de frustración este tipo de pues de dolor que sentimos no por una eliminación bien rara bien extraña la más extraña que he visto en mi vida yo de veras no había visto esto por eso estoy como no sé mucho realmente cómo canalizarlo pero bueno lo que me queda es que estoy orgulloso de este equipo de verdad miren hacia a pesar de cómo estaban estaban peleando y estaban intentando lo que se pudiera y estaban tratando de jugar con el corazón y eso es lo que yo les agradezco porque demostraron toda la temporada que no se iban a dejar caer no el marcador queda muy abultado pero sabemos por qué por qué pasó eso no san francisco creo que inclusive lo pudo haber ganado para como vía las águilas la verdad es que no fueron la potencia que muchos decían no podrán decir que jugaron a medio gas pero la neta no la neta no jugaron a medio gas intentaron masacrar y no pudieron se quedaron en un 31 7 que pudo haber sido mucho más escandaloso pero solamente meter 10 puntos en la segunda mitad habla de que tampoco la tienen tan fácil para el super bowl las águilas de filadelfia gran temporada campeonato de la conferencia nacional dejamos en el camino a los seahawks dejamos en el camino a los vaqueros barrimos la división campeones de la división oeste fue un gran año señores y obviamente no y muchos me dirán no es que es conformismo no es que no minimices no señores hay que ser realistas se hizo una gran temporada y no se ganó porque no se dieron las cosas ni siquiera fue porque hay es que shanahan hay es que de me correa es que purdy no no se dieron las cosas señores o sea que más le buscamos no intentemos buscar donde no hay eso fue lo que pasó y todos lo vimos no hay más que decir una gran temporada un gran equipo que lleva cuatro años en cuatro años se ha metido a tres finales de conferencia ya un super bowl están en el camino de la excelencia los 49ers y vienen muy buenas cosas de verdad o sea hay un gran equipo si hay agentes libres se van a ir agentes libres hay 26 agentes libres para este offseason pero realmente importantes importantes yo solamente veo jimmy ward no porque mcclinch y pues con todo el dolor de mi corazón pero pues ya es momento de que le circule y tenemos que buscar un guardia derecho realmente bueno por ahí robbie gold que pues habrá que ver si todavía tiene gas la verdad es que ha sido bueno pero ya la edad le pega podríamos buscar algún otro pateador en agencia libre ya veremos quién más por ahí está de los de los llamativos hay varios no está este señor de este se me fue el nombre estar varios mur ya el jueves les empezaremos a hablar también de todo eso que se viene no agentes libres etcétera etcétera prender el centro etcétera pero bueno ya ya tendremos que ver qué es lo que se va a hacer no y se va a venir toda la novela y todo el carrusel del con el tema coreback no porque insisto depende de los resultados de purdy si solamente es una lesión que busco en algunas dos tres semanas ya queda pues bueno ya yo creo que ya tenemos coreback para el 2023 2024 yo creo que no hay que buscarle mucho brock purdy demostró que puede ser y que tiene que ser desde desde mi muy humilde punto de vista el coreback de los 49 es para la siguiente temporada trey lance habrá que ver habrá que ver cómo cómo se maneja no lo podemos cortar hay mucho dinero ahí todavía garantizado contra el lance y si lo dejamos ir pues es dinero muerto y no vamos a tirar a la basura ese dinero hoy necesitamos un backup confiable que yo creo que shanna handira nos voy a poner a competir a ver quién es el titular no porque en teoría pues el titular tiene que ser trey lance pero con lo que mostró pero iba a ver un tema y los pondrá a competir y ya anunciará llegando la temporada quien va a ser el titular yo estoy casi seguro que va a ser el brock purdy trey lance estará ya estará ya atrás por cualquier situación jimmy garópolo pues ya ahora sí seguramente buscará otro lugar donde pueda ser titular en donde pueda cobrar otra lana porque acá ya no se le va a pagar y este y pues bueno vendrá ese carro y si se empezará a hablar un montón de que tom brady y tom brady y tom brady porque pues él siempre ha querido llegar a la bahía ya esa gente libre no tiene equipo él ha dicho que está dispuesto a bajarse el sueldo con tal de estar en un equipo que pueda ganar los 49 es para el trabuco de equipo que ya tienen y buscando una pieza que sería la única ya para coronar pues podría ser tom brady hasta por factores de de este ya extra fútbol no ya no me meten temas pero podría ser por ahí y se va otra vez a hablar mucho de ese tema no se viene toda una novela de off-season en muchos sentidos pero bueno yo creo que hay que irnos con la cabeza en alto a por último tocar solamente un poquito el tema de shanahan no que es que vi ahí unos análisis creo que si comete un par de errores shanahan por lo cual no lo voy a culpar de la derrota no tampoco creo que creo que vamos a ponernos a coachar nosotros a ver qué hacemos no el esa jugada que no retó y no nada más él no había tenía que haber gente que le tenía que haber dicho reta la jugada si se lo dijeron y no lo hizo pusieron de shanahan pero eso no lo vamos a saber pero se tenía que haber retado esa jugada esa es una primera jugada que cambia el rumbo del partido no era lo mismo empezar 7-0 que haberlos parado ahí y empezar el juego bien desde una buena posición era la casi 40 de nuestro campo y la segunda es ese diseño de jugada en donde lesionan a priori que miren tampoco le podemos echar la culpa de la lesión fue un sucedió una cosa muy desafortunada ese tipo de golpes o ese tipo de manoteos al brazo de un coreback pasan todo el tiempo en la nfl y en este caso pues se nos lesionó no pero quién a quién se le ocurre poner a tyler croft a tu tercer a la cerrada o cuarta a la cerrada ya dice que es novato a bloquear a jason riddick uno contra uno en una jugada de play y action de lento desarrollo véanla en cámara lenta aparte de que arrastra y se llevaba completamente a tyler croft jason riddick mcclinche está con otro bloqueador no le ponemos yo yo no ni en principio pensé que había sido culpa de mcclinche y no es de mcclinche mcclinche está con su hombre lo detiene y cuando ve que el otro se pasa intenta alcanzarlo pero ya no le dan y le pegan a por divo venía corriendo del otro lado como como en engaño hay un punto en el que tal vez cuando divo vio que había perdido el bloqueo este croft tal vez él podía haber atacado a riddick para proteger a purdy porque purdy claramente iba a tirar hacia la zona profunda no parecía que por ahí andaba yuk nunca sabremos pero creo que hay si por diseño shanahan se equivoca al poner a un a una la cerrada de tercer equipo a bloquear a un hombre como hasen riddick y esas dos jugadas cambiaron mucho la primera cambió un poco el rumbo y la segunda pues definió el partido no pero bueno esperemos que nuestro head coach siga aprendiendo y yo insisto independientemente del genio que es y de todo lo que demostró este año yo sí me gustaría que tuviera un coordinador ofensivo yo creo que le hace mucha falta que el shanahan tener a alguien que le ayude en momentos así a ver un poco las cosas más claras inclusive yo creo que no era tan descabellado poder poner de coreback a christian mcafrey al menos podía lanzar no sé qué tan bien lance mcafrey pero al menos podía lanzar no te abrió un poquito más la posibilidad tal vez no entendía el sistema piensa no sabremos eso tal vez pudo haber jugado wildcat con mcafrey digo samuel un montón de cosas que a nosotros como coaches de sillón se nos ocurre pero bueno ojalá nueva lección aprendida quiero pensar que están aprendiendo todas las lecciones ya posibles quiero pensar que ya no hay otra cosa más grave que nos pueda pasar y yo sí creo que el próximo año san francisco va a venir de verdad agárrense ahora si agárrense porque este equipo tiene todo todo en su lugar y yo solamente reforzaría como prioridad la línea ofensiva no y tal vez el perímetro no vamos a ver cómo se muestra of season porque vamos a tener un montón de rondas de trap no ascendieron ahí a un directivo que se fue de gerente general de los titanes nos dieron varias rondas muy seguramente de meco ryan se va a ir de head coach a los a los tejanos es lo que se está hablando hasta ahorita no sabemos pero terminará de head coach en algún otro lugar y al ser ascenso y al ser de una minoría por ser de raza negra nos van a venir rondas compensatorias y aparte se dio a conocer el tope salarial el próximo año va a ser récord van a ser 245 246 millones de dólares de tope salarial entonces ahí les encargo no vamos a tener mucho billete vamos a tener mucho draft y tenemos ya una base bien fuerte entonces san francisco el próximo año a lo que aspira de entrada para mí no hay más es llegar a este mismo partido y es ganarlo no hay menos o sea san francisco no puede aspirar a menos el próximo año por todo lo que hay y por todo lo que se puede todavía traer aprovechando que tenemos un coreback que ahorita nos va a salir bien barato no pero bueno señores es cuanto casi siempre analizo las posiciones las lindas está en esta ocasión ni siquiera tiene sentido como para qué no hay no hay manera de medir el trabajo de nadie por cómo se dieron las circunstancias no entonces pues bueno hasta aquí dejo este podcast señores este vámonos a seguir este procesando lo que pasó no yo sigo así como pensando y pensando ya saqué ahorita un poquito aquí mi mis cosas mis 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 pensamientos pero bueno ahí déjenme en la caja de comentarios lo que ustedes creen lo que ustedes piensan ya saben que ustedes aprendo también un montonal no me ayudan también a ver muchas cosas y me ayudan a tranquilizar el alma también con sus comentarios señores redes sociales canal cuarentena oficial facebook twitter instagram y tick tock como canal cuarentena oficial y twitch canal cuarenta y nueve ya vamos a hacer la simulación esta semana yo creo que el juevesito hacemos la simulación y miércoles ya les aviso del super bowl que a mí me hubiera gustado y ya después haremos el otro y ya veremos qué pasa ahí con los twitcheros y este que más vuélvanse miembros de canal se pise viene sorteo señores se viene sorteo de super bowl y ya saben que mes con mes estoy regalándole cosas a los miembros del canal y el botoncito de gracias para que sigan apoyando a canal cuarenta y nueve no se vayan señores va a haber mucha información canal cuarenta y nueve no cierra la cortina como desde hace cuatro años casi cinco ya que tengo este proyecto como les dije ayer muchos se van muchos le corren y ya regresan cuando empieza la temporada aquí en canal cuarenta y nueve los estamos informando todo el tiempo cada semana no nos vamos y aquí nos quedamos y espero que los verdaderos faithful aquí se queden va entonces cuídense mucho nos vemos el jueves en canal cuarenta y nueve les mando un gran abrazo a todos hermanos ánimo cabeza arriba corazón arriba tenemos un gran equipo y van a ver que se vienen cosas muy buenas se los prometo aquí algún día vamos a estar platicando de que ganamos el sexto anillo se van a acordar de mí y ya lo saben ya lo saben ya lo saben go niners vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!